En un ejercicio de evaluación, Guillermo Guizar, secretario de la Función Pública, declaró que cada vez le sale mejor la operación del programa paisano, esto luego de que se dieran a conocer las cifras de la edición de invierno 2013. Creo que cada vez nos sale mejor, y eso debe de ser motivo de reconocimiento y de estímulo para todos quienes participamos en el operativo paisano. Las cifras, los resultados, los incidentes aquí compartidos por quienes han tenido el uso de la voz, dan cuenta que el operativo paisano cada vez funciona mejor en el estado de Zacatecas. Ello es gracias a muchas cosas, a muchas circunstancias, a muchas instituciones y a muchas personas. Me parece, lo he dicho muchas veces y hoy lo reitero, El programa paisano, digamos, en esta modalidad donde se suman distintas instituciones, es un ejemplo de colaboración institucional. Tengo claro que el programa paisano empieza a tomar, digamos, un rostro diferente, un rostro de satisfacción entre la población migrante, cuando encuentran en la colaboración institucional la llave para hacerlo cada año mejor. Este año en particular, la suma de 16 municipios del estado de Zacatecas debió dar una fortaleza impresionante. La colaboración que recibimos de los municipios de Calera, Concepción del Oro, Fresnillo, Guadalupe, Calpa, Jerez, Juan Aldama, Miguel Auza, Nochistlán, Río Grande, Tabasco, Tlaltenango, Valparaíso, Villa Nueva, Villa de Cosa y Zacatecas ha sido fundamental. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.